Con el permiso del Presidente, vengo a presentar una reserva al artículo 21 constitucional, fracción décima, inciso F. Para ello, primeramente, quisiera recordar lo que ya se dijo en esta tribuna en relación a este modelo, en donde lo que se intenta es que las facultades que tenga una instancia de gobierno puedan ser reducidas o incluso intervenidas en caso que tenga graves fallas y que así amerite, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través de su Secretario Ejecutivo. Hay dos tipos de alternativas. El inciso F establece que a partir de una certificación podrán disminuirse o aumentarse las funciones, dependiendo si existe o no existe la capacidad para llevarlas. Y en otra parte del artículo 21 establecen las medidas de intervención, que nacen desde hacer auditorías, emitir recomendaciones, establecer un representante para que vigile que se cumplen estas recomendaciones, o quitar al mando, reestructurar, o la última que es tomar el control total de la corporación. Nosotros estamos de acuerdo en que, en el caso de las funciones que hasta este momento son exclusivas de los municipios, que es la policía de proximidad y el tránsito municipal, estamos de acuerdo en que puedan ser certificadas, que puedan ser vigiladas y monitoreadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que incluso, si tienen daño interno, puedan ser intervenidas en cualquiera de las modalidades de intervención. Pero como son facultades primigenias del municipio, no estamos de acuerdo que puedan ser, a partir de una certificación reducida a sus facultades. De tal manera que la reserva, lo que proponemos, simple y sencillamente, es que se mantenga el inciso F como está, es decir, que diga que las facultades de los estados, de las entidades o de los municipios pueden aumentarse o disminuirse a partir de certificaciones que se hagan de proximidad, de reacción, etcétera, etcétera. Pero que en el caso de policía de proximidad y policía de tránsito municipal, no puedan ser reducidas, porque dejamos absolutamente el indefenso al municipio para poder tener esa facultad que le corresponde de manera primigenia. Insisto, si se diera el caso de que esté contaminada por el crimen organizado o que esté realmente en mala situación, el Consejo podría intervenir, tomar toda la función, cambiar al mando. O sea, no estamos pidiendo impunidad para la policía municipal de proximidad, pero sí que no exista, a partir de una valoración de tipo técnico, que no puede necesariamente recurrirse, el que necesite o que se le puedan quitar funciones de las poquitas funciones que ahora le dejamos en el artículo 115 al municipio. Para el PAN, sobre todo para quienes están, particularmente en la Cámara de Diputados, con la bandera municipalista, ese es un tema esencial y por eso hemos presentado esta reserva. La reserva consiste, para concluir, en solamente añadir al inciso F, tratándose de policía municipal y de tránsito, no podrán reducirse sus capacidades. Reitero, sí puede intervenirse y pueden hacerse todas las otras medidas, simplemente es para resguardar lo que es propio del municipio y que no sea por vía técnica eliminado o reducido. Es cuanto, Presidente. Presidente.